Escucha bien, porque solo te lo contaré una vez. Una mañana mi habitación se llenó de luz y me habló. Dijo que de mi vientre nacería un hijo. Tú, llamado Jesús. Yo solo tenía 14 años cuando naciste. Era una niña. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Y si no tengo la fuerza. Debemos confiar en Dios todos los días. ¿Qué le diremos a nuestro pequeño? ¿Cómo le explicaremos quién es Dios a su propio hijo? Mantén ocultas tus habilidades hasta que tu padre en el cielo te indique el momento de usarlas. Hay rumores de un niño nacido en Belén. Ya sabes qué hacer. ¡Abelante! El Mesías ha nacido, se ha visto su estrella. Él nos salvará. Buscamos una familia de Nazaret con un niño llamado Jesús. Padre que estás en los cielos, guíame en este camino. Está en el templo. ¿Quién eres? Es solo un niño. No es solo un niño.